MEDICOS ECUATORIANOS La vida de un país apaleado Pero todo lo vale Por esos momentos en que Ayudas y acompañas A una vida que lo necesite Y quienes te acompañarán Serán tus colegas Serán más que colegas Serán mis hermanos Aprende a valorarlos Recuerdo lo que sentías Esa emoción Ese miedo Esa incertidumbre Pero déjame decirte algo Será la mejor decisión de tu vida Soy Medicina UC Somos Medicina UC Soy 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 Medicina UC Yo Soy Medicina UC 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 Soy Medicina UC